Pese a que queda un mes y medio para el término oficial del invierno, ya se dejará tras su horario. Este sábado 13 de agosto a las 24 horas comienza a regir el horario de verano y cuando los relojes marquen las 12 de la noche deberán adelantarse a la 1 de la mañana. El horario de verano regirá hasta el segundo sábado de mayo del próximo año.